El día de ayer se presentó ante los medios de comunicación el candidato del partido Encuentro Social a la alcaldía de Zacatepec, se trata de José Luis Maya Torres, a quien en esta presentación le preguntaron este tema de que lo vinculan con personajes del crimen organizado, con delincuentes, él dice que su apellido es común y que no necesariamente implica, significa que por ello tenga lazos de consanguinidad con delincuentes, esto es lo que dice el candidato en esta conferencia, deslindándose de quienes lo vinculan con personajes, con individuos que son integrantes de la delincuencia en todas sus formas. Si de verdad su servidor estuviera instruido en ese tipo de situaciones, yo creo que no anduviéramos haciendo una campaña política, no anduviéramos apareciendo en público. Yo le hago una pregunta a los ciudadanos o a aquellas personas que no me conocen, porque los que no me conocen son los que inventan estas situaciones. Hay muchísimas personas que se apellidan Guzmán y no son amigos del Chapo Guzmán, no son familiares del Chapo Guzmán. Hoy tenemos a Alejandra Guzmán, no es una artista, y no está ligada con el narcotráfico. El apellido Maya es muy grande, mi familia como tal es muy chiquita, no tengo nada que ver con ningún delincuente, con ningún delincuente que se apellide Maya, no tengo ninguna relación directa, porque me han relacionado con un señor que se llama Abel Maya, pero no tenemos ningún lazo de consanguinidad, ningún lazo que nos relacione. Digo hoy, existen autoridades que en su momento pueden investigar, pueden checar. Yo estoy abierto a cualquier investigación sin ningún problema. Son difamaciones que se dan a través de las redes sociales, son difamaciones que se dan con perfiles falsos de internet. Creo que es la guerra sucia, creo que sienten pasos en la azotea ya, los mismos de siempre, y que tienen miedo, ¿no? Que tienen miedo que de la noche a la mañana llegue un candidato ciudadano y quiera amarrarles las manos ya. Por eso es que se han inventado tantísimas cosas. La gente que me conoce sabe quién en realidad es Maya, sabe... Pues ahí tiene lo que explica parte de lo que dijo sobre este asunto el candidato del Partido de Encuentro Social a la Alcaldía de Zacatepec. También presentó ahí a algunos de los integrantes de su planilla. Gracias. Gracias. Gracias.